buen día y bendiciones hoy en informando con filillo tv show sígueme en mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete dale a la campanita de la me gusta comente y comparte los vídeos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta los más necesitados como a los niños que le entregamos mochilas con útiles escolares los jóvenes adultos útiles deportivos y los ancianos comida ropa pamper y muchas cosas más recuerden que llevamos 11 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que dio para nosotros para ayudar a los más necesitados se ha complicado un poquito la situación de salud del papa francisco y es llevado al hospital de roma por gripe por una gripe ha sido llevado el papa francisco acudió hoy al hospital gemeli de la isla tiberina en el centro de roma para someterse a una visita médica después de que este miércoles explicó que sigue algo resfriado y anteriormente se había comunicado que tenía gripe en este hospital una sede del centro en el que se ingresan a los papas ya había acudido en otra ocasión para someterse a una tomografía computarizada de hace cuando sufrió una bronquitis deseamos que dio pase su mano sanadora sobre él porque él es un ser humano que merece su salud al igual que todos ustedes que estén pasando por cualquier situación de enfermedad o porque el momento difícil que dio le dé la paz la tranquilidad el amor y pase su mano sanadora sobre cualquier persona que esté pasando una situación difícil que la bendición llegue sobre ustedes eso son los mayores deseos de nuestra plataforma filillo tv show para nuestros seguidores para toda la persona de este mundo un pez diminuto es capaz de emitir sonido tan fuerte como un petardo ganes o el danionella celebrum el danionella celebrum uno de los peces más pequeños del mundo que mide menos de 12 metros de 12 milímetros y fue descubierto hace apenas tres años utiliza un mecanismo de tambor especial para producir sonido tan fuerte como la explosión de un petardo según un nuevo estudio publicado en la revista científica pn a s debido a su pequeño tamaño cuerpo transparente y la facilidad con la que se puede estudiar a nivel celular bajo un microscopio la especie es ampliamente estudiada como un organismo modelo en la investigación biométrica por eso que yo le digo que los científicos descubren matarte cosas pero como ese pez tan pequeño puede hacer ese sonido tan fuerte como dicen en ese momento bueno yo como no soy científico y no he escuchado el sonido no puedo decir de que no sea real tampoco puedo decir de que sea real porque no he tenido la prueba pero los científicos están hablando de esa situación el candidato guillermo moreno se disculpa por vídeo que contenía himno de eeuu el candidato a senador por el distrito nacional por alianza país el partido revolucionario moderno prm guillermo moreno se disculpo esta tarde por publicar un vídeo conmemorativo a la independencia nacional de la república dominicana con el nino de los estados unidos como base musical respecto al vídeo publicado en mi cuenta oficial con motivo de la independencia nacional hubo una falla en nuestro equipo de comunicación siempre ha asumido responsabilidades y esta no es la excepción pido disculpas gracias a quienes señalaron de forma oportuna el desacierto escribió moreno bueno eso le pasa a cualquiera es una realidad como a él le pasó le puede pasar a cualquier otra persona d de una equivocación pero no sé cómo hoy en día suben las cosas a las redes como desesperación usted tiene que antes de subir de subirlo chequear bien antes de subirlo chequear bien porque se supone que usted tiene un equipo de trabajo que tiene que chequear bien lo que usted va a subir a sus redes para no tener una confusión como es una confusión bastante grande usted pone la bandera y pone y pone el himno de los estados unidos escándalo en viña del mar estallan contra el festival por no entregar gaviota de platino a andrea bocelli oigan esto el evento más importante de la música en latinoamérica que reúne año tras año a miles de personas de todo el mundo e importantes artistas nacionales e internacionales se encuentra salpicado por la controversia en su edición 2024 viña del mal en su segundo día de actividad vivió la noche de este lunes según palabras de los asistentes la presentación más impresionante en la historia del festival con la participación del tenor italiano andrea bocelli quien deleito al público con un espectáculo de 75 minutos donde fueron repasadas sus icónicas composiciones y otras canciones pop logrando la ovación del público asistente que no paró ni un segundo de pedir gaviota platino para él guau es muy lamentable ha sido bastante criticado esperemos que que el comité reconozca y le entrega la gaviota de platino porque bastante que lo pedían y andrea bocelli se lo gano pero eso lo decidirá el comité ejecutivo de viña del mal ahora cuando usted quiera comprar las mejores carteras originales de calidad los mejores tenis originales de calidad los mejores pintas originales de calidad las mejores carreras correa originales de calidad las mejores prendas de oro originales de calidad solamente tiene que visitar claudia gregor en amor en la calle castillo marquez número 79 en la romana república dominicana reginel que en sus redes sociales y te puede comunicar por whatsapp al 829 643 6192 ahí también se encuentra rufi que te hace tus zapatos personalizados original y de calidad ya yo mandé a hacer mi zapato personalizado original y de calidad también se hace tus tatuajes original de calidad y con la higiene que merece visita claudia gregor en amor para que te haga tu tatuaje o compre lo que busca para vestir bello y elegante abinadel designa ascenso en el ejército la armada y fuerza aérea dominicana oigan eso en su redición de cuenta como ya es de costumbre los 27 de febrero de cada año el presidente realiza cambio en el cuerpo catrense sobre todo ascenso mediante el decreto 114 guión 24 el presidente luis abinadel asciende a rango de mayor general a cuatro miembros del ejército de la república dominicana entre esto el jefe del cuerpo de seguridad presidencial jimmy aria gullo gruñón así que ustedes saben eso yo lo veo bien porque su protección hay que ascenderlo y de lo de lo de la locución ustedes saben que los partidos y los presidentes y los candidatos a presidente de cada partido tuvieron su su descontento y dieron su opinión sobre la locución del presidente luis abinadel miguel valga sobre la locución de abinadel un discurso plagado de mentira dijo miguel valga el presidente del partido revolucionario dominicano prd miguel valga maldonado calificó el discurso del presidente luis abinadel ante la asamblea nacional como un plagado de mentira a través de un mensaje colgado en su cuenta de ex ante el twitter maldonado escribió una vez más el presidente convirtió el congreso nacional en un tunriste escenario un triste escenario que es lo que quiere decir para un discurso plagado de impresiones y mentira demolida por los hechos luego también el el presidente del partido de la fuerza del pueblo leonel fernández la respuesta de leonel al discurso de abinadel fue torció la realidad oigan esto el expresidente de la república leonel fernández dio su respuesta a la tarde de este martes al discurso del mandatario luis abinadel sobre la rendición de cuenta en su discurso de rendición de cuenta el presidente luis abinadel torció la realidad eso dice leonel fernández burlándose la inteligencia de la gente y el líder de la fuerza del pueblo en ex ante twitter ese otro de lo que habló en esa situación también habló abel martínez del pld partido de la liberación dominicana todo eso sobre la locución la rendición de cuenta del presidente luis abinadel todo eso ha sido noticia ustedes saben que sólo ayer se conmemoraba la en la celebración del 27 de febrero la independencia de nuestra república dominicana y siempre estamos dando las informaciones de todo lo sucedido pero escuchen también algo de lo que habló el candidato a presidente por el partido de la liberación dominicana abel martínez concreta alianza rescate aliado con 25 y 32 senadurías pero escuchen esto vamos a ponerle lo que él dice vamos a ponerle lo que él dice escuchen concretado la gran alianza rescate rd de candidatos y candidatas al senado para las elecciones de mayo porque saben que en mayo vienen las elecciones presidenciales de senadores y diputados en 25 y como en el encabezando 11 y por otro lado tenemos si el candidato presidencial del por el pld esta alianza senatorial fortalece nuestra candidatura presidencial y no sitúa en el camino hacia recuperar los sueños y anhelos del pueblo dominicano tengo fe que en mayo comenzaremos un nuevo capítulo en la historia de nuestro país y devolveremos nuestra república dominicana a su gente hoy por eso lo que dice abel martínez por eso se lo puse de lo que dice abel martínez porque ellos llevan su alianza en la condición de de senadores y en varios en varias provincias ustedes saben que que seguimos en política en república dominicana porque ahora en mayo son las elecciones presidenciales senatoriales y de diputado raquel peña hemos hecho un gobierno del cambio para la historia segura en la vicepresidenta de la república dominicana raquel peña aseguró que en estos cuatro años de gestión las acciones impulsadas por el gobierno del presidente luis abinadel han llevado bienestar a todos los sectores además de transparencia y eficiencia en la gestión pública para alcanzar el cambio anhelado por los dominicanos peña explicó que los más de 20 mil dominicanos que han sido beneficiados con el por los programas de vivienda así como los cientos de miles de dominicanos favorecidos por los programas sociales del gobierno son una de las mejores muestras de que el gobierno trabaja para seguir alejando a los dominicanos de la pobreza bueno eso lo que queremos que lo alejen de la pobreza pero lo que se presenta en las realidades de los barrios no es eso que se está diciendo ahí de verdad que no es eso que se está diciendo ahí pero como todos sabemos cada quien piensa y dice lo que cree ahora si ellos están haciendo un trabajo porque todo todo gobierno hace un trabajo que a muchos le gusta y a otros no pero yo creo yo creo que el trabajo de luis abinadel ha sido un trabajo bien aunque hay algunos funcionarios que no le han hecho un buen trabajo de lo que él ha destituido ha quitado de los cargos pero yo veo que él hace un buen trabajo en algunas cosas porque él no es perfecto hay cosas que él lo hace pero hay otras que no ha podido hacer el gobierno de mi ley elimina la innecesaria inclusión del fenomeno en documentos del estado el presidente de argentina javier millay decidió prohibir el uso del lenguaje inclusivo las perspectivas de género y las menciones en femenino en todos los documentos de la administración pública de ese país suramericano así lo informó este martes el vocero presidencial manuel adorni en su rueda de prensa matutina donde indicó que este es tu tema para que el gobierno de mi ley no tiene discusión bueno ya saben que siempre se ha hablado de la incursión y esas situaciones pero cada presidente tiene una situación diferente y piensa diferente unos son de la derecha otros son de la izquierda y cada cual piensa muy diferente omar fernández dice gobierno de abinadel ha tenido múltiples debilidades el candidato a senador por el partido de la fuerza del pueblo y recate rd con mal fernández que es diputado y aspirante a senador distrito nacional por la fuerza del pueblo fp manifestó este martes durante la rendición de cuenta del presidente abinadel que el gobierno actual ha tenido múltiples debilidades evidentemente debilidades ha tenido este gobierno más de una múltiple y creo que el escenario ideal para escucharla y luego presentarla al país las soluciones que hemos identificado son por los canales correspondientes comunicó omar fernández ustedes saben que omar fernández es el hijo del candidato a presidente de la fuerza del pueblo lionel fernández pero cada quien lleva su candidatura y cada quien es diferente porque muchas personas que quieren como pensar que como leonel fue el presidente tres años él no puede ser no cada quien tiene libre al vendrío y cada quien piensa diferente ahora de que sean padre e hijo son cosas que nosotros entendemos pero cada quien forma su forma su su posición cada quien tiene su posición porque omar fernández en la cámara diputado que él es diputado ahora mismo él tiene su posición pero ahora va como candidato a senador y esperamos que todos tengan el apoyo porque él va como un candidato para guillermo moreno y van otros pero él va por la alianza rescate una alianza fuerte todo todo tiene su pensar y cada quien votará por el que entienda que sea el candidato que le conviene en su pueblo esperamos que sean una lesión eso en mayo que sea una lesión limpia y no traigan problemas ningún percance porque se dice que bastante dinero invirtieron lo lo del gobierno pero eso lo han hecho otros partidos eso lo han hecho otros partidos yo no yo no me sorprendo cuando se habla de eso porque otros partidos lo han hecho de que dan dinero para que para que voten por ello veja fronteriza está prácticamente terminada luís dice luís abinadel oigan esto el presidente luís abinadel afirmó que el muro divisorio entre la república dominicana y haití es una de la obra más importante que cambiará para siempre a la nación según el mandatario en la provincia fronteriza con el territorio haitiano se ha reducido en más de un 80 por ciento el robo de ganado y motocicleta y vehículo ya está están prácticamente terminada las cuatro fases se han entregado el área de lia piña y el resto de la de jabón y maní y pedernales serán entregadas las próximas semanas con una inversión pública de más de 1700 millones de pesos explicó el mandatario siempre sea para el país bien para el país yo lo veo bien no lo veo mal ahora lo que me sorprende la cantidad de dinero que siempre se invierte en esos lugares pero uno no puede pensar en diferencia españa rechaza enviar tropas a ucrania hasta la sugerencia de manuel macrón españa no está de favor de enviar tropas europeas o de la otan a ucrania se aseguró este martes la portavoz del gobierno español pilar la alegría después de que el presidente francés emmanuel macrón haya planteado esa posibilidad no estamos de acuerdo y tenemos que concentrarnos además en la en lo urgente que es acelerar la entrega de material afirmó la portavoz en la rueda de prensa en madrid tras habitual reunión de los martes del ejecutivo bueno ella tiene su pensar macrón tiene su pensar y cada país es diferente hay que respetar la posición de cada país si yo entiendo que no es necesario que no puede hacerlo no tiene que hacerlo macrón dio su opinión pero ella también tiene su opinión y deseamos que todo eso lo que haya paz que haya paz en tu cana rusia palestino lo amai lo israelí que haya paz en el mundo lo que deseamos comparte los vídeos dale a me gusta porque tú puedes ser de los ganadores de nuestra plataforma de filillo tv show también suscribiéndote compartiendo los vídeos dándole a me gusta comentando ayuda a los más necesitados no tiene que dar dinero solamente compartir los vídeos y mandar a tus amigos familiares a que se suscriban para que sigan nuestro contenido de filillo tv show y sean ganadores de nuestra plataforma lo que hacemos en vivo y pronto viene entrevista importante y post muy importante en nuestra plataforma de filillo tv show permiso